Frijoa Frijoa Acá tienes Agbegham Esa es la huerta campesina que yo llamo Que es lo propio de la zona Si Agbegham, maíz, eso es frijol? Si Y lo de allá es guisantes? No, allá es... Yacón Yacón Y esos árboles? Hay unos hinojos que son para barreras protectoras contra gusanos, insectos tierreros Hay unos laureles, laureles no Este es el alberante que está allá Bueno, ahora me acuerdo, hay varios, este, ese, ese Son barreras para el viento aquí, no? Si Crear atmósferas, crear climas, crear... No es poner paredes que no entre el viento, sino que circule, pero controlado para el cultivo Porque nosotros, a partir de las aromáticas y esto, se crean como una bóveda de aromas Que le da comunicación entre ellas, y le da comunicación con los insectos y los insectos del suelo a su vez, por las raíces de las plantas Entonces, todo esto genera un conjunto de aromas que entre ellas mismas se protegen Y también ejercen la función de repeler insectos, entre ellos las plagas, si? Atraen y repelen Está muy bonito Entonces, lo que uno quiere repelar es la plaga, entonces hay unos intencionales para las plagas Que son potencialmente, cada planta tiene como su plaga, digámoslo así Ajá A alguien le gusta, no? Si Fabuloso Entonces, aquí viene la arveja, maicito, frijolito, ah, abas Abas Abas, que no hay más valores Son muy buenas para el cerebro ¿Quieres más? Suscríbete, comparte, comenta, dale me gusta Y activa la campanita, para ser el primero en ver los nuevos videos